Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde vamos a continuar avanzando con la estructura Switch Case. Vamos a complicarlo un poco y vamos a ir un paso más allá, viendo cómo anidar estructuras Switch Case, es decir, un Switch Case dentro de otro. Y también vamos a ver cómo se pueden comparar valores de tipo Char con un Switch Case. Si recordáis, en el vídeo anterior mencionamos que el Switch Case solamente permite trabajar con datos de tipo entero a la hora de comparar. Bueno, pues vamos a ver cómo comparar Char Strings. Ya vimos que con lo que sabemos hasta ahora no se puede utilizar directamente en un Switch Case, porque hay que utilizar estructuras adicionales, que veremos un poquito más adelante. Así que vamos a verlo. Bien, para explicar el anidamiento de Switch Case y cómo trabajar con datos de tipo Char, ya tengo aquí un fichero que llamo trabajo con Switch Case 2, donde voy a elaborar este ejemplo y voy a hacer lo siguiente. Os lo voy a decir para que si queréis, cuando haya planteado el ejemplo que voy a hacer, pues le deis al pause y lo intentéis vosotros, porque en realidad con lo que voy a hacer no hay que aplicar nada nuevo en lo que a sintaxis se refiere respecto a lo que ya hemos visto en vídeos anteriores. Así que, bueno, pues os podéis aventurar a hacerlo vosotros y luego le dais al play y veis si vuestra solución coincide con la mía. ¿Qué es lo que pretendo? Pretendo crear un programa en el que en principio se me pregunte o se me dé a elegir entre dos idiomas. Es decir, que salga un mensaje consola que me diga, por ejemplo, selecciona idioma español o inglés. Si escogemos la opción español y todo esto, evidentemente, utilizando la letra E para español y la letra I para inglés, porque no podemos utilizar datos de tipo string. Sí que permite Char, pero no string. Así que, un mensaje que diga, por ejemplo, seleccione el idioma español E, inglés I y así el usuario sabe cuál de las dos letras tiene que introducir. En el caso de que introduzcas, por ejemplo, la E, a continuación te tiene que preguntar por una categoría. Tiene que salir un mensaje que diga, por ejemplo, seleccione categoría y que diga, por ejemplo, libros, ropa o tecnología. Y lo mismo, para la categoría libros, escogeremos letra L para la categoría ropa, letra R y para la categoría tecnología, letra T. Y en función de las letras que hayamos introducido, L, R o T, pues que me diga, usted ha seleccionado la categoría libros, ha seleccionado la categoría tecnología, la categoría ropa, etc. Tanto para el lenguaje español como para el lenguaje inglés. Espero que sepáis manejaros un poco en inglés y si no, os lo inventáis. Es decir, si el usuario, cuando le lanzamos la primera pregunta, de seleccione el idioma E o I, si escoge la I, pues tiene que ocurrir exactamente lo mismo que en la E, es decir, que en español, pero poniendo los mensajes en inglés. Bueno, pues esto es lo que voy a hacer. No sé si habéis entendido algo porque explicarlo así, sin ayudarme con nada, simplemente de palabra es complejo. Pero bueno, aquellos que me hayáis entendido por lo menos a medias, si queréis lo podéis intentar. Para poder hacer este ejemplo, vamos a tener que anidar Switchcase y vamos a tener que trabajar con Char, que es lo que quería que vieseis, cuál es la sintaxis de esto en C++. Así que pues nada, yo voy a comenzar con ello. En primer lugar, voy a crear dos variables de tipo Char, a las que voy a llamar, por ejemplo, lenguaje o idioma, mejor. Idioma y categoría. Categoría. Así, no utilizo tildes a la hora de nombrar variables por convención. Y ahora, pues como os comentaba, que salgo un mensaje en consola preguntándonos por el idioma. Así que aquí yo le diría, see out, como siempre, ¿no? Y un mensaje que diga, selecciona el idioma, por favor. Y ponemos entre paréntesis esto, mira. E dos puntos. Español, dándole a entender al usuario que si introduce una E es para escoger el idioma español. Y dos puntos. Inglés. Para lo mismo, ¿no? Punto y coma. Hecho esto, evidentemente va a introducir una información en consola. Tenemos que hacer que lo que se introduzca por consola a continuación se almacene, ¿dónde? Pues en la variable idioma. Y así, pues ya sabemos el idioma que ha escogido el usuario. Bien, una vez que hemos hecho esto, como digo, tenemos aquí o una E o una I. Y llega el momento de comparar. Así que aquí le diría lo siguiente. Switch idioma. Es decir, comparando lo que hay dentro de la variable idioma, aquí abrimos la llave del switch. Y la llave del switch se cerrará al final, que ya me la cierra Visual Studio Code el solito. Y ahora, pues empezamos a evaluar, ¿no? Y recordar que estamos trabajando con datos de tipo char. Así que irán entre comillas simple. Y le digo lo siguiente. En el caso de que hayas escogido una E, y mirad, quizás esto puede ser novedoso. Aquí, si vosotros escribieseis, pues simplemente ha escogido el idioma español o lo que sea, pues yo lo daría por válido. Pero mirad, si a continuación ponemos otro case, justo a continuación, con una E minúscula, pues esto funciona perfectamente. Porque le estamos, digamos, dando a entender que podemos evaluar tanto E mayúscula como E minúscula. Y para ambos casos, vamos a resolver o vamos a ejecutar el mismo código. Tanto se introduce mayúscula como se introduce minúscula. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues mirad, después de que esté evaluando si hemos introducido E mayúscula o E minúscula, pues aquí directamente le voy a preguntar al usuario, primero le pongo un mensaje en consola, claro, de que seleccione la categoría. Selecciona la categoría, por ejemplo. Algo así. Y lo que os dije, ¿no? L, pues libros, R, ropa y T, de tecnología. Por ejemplo. Algo así. Y después de haber informado al usuario de cuáles son las categorías que puede introducir, pues lo mismo. Un CIN para que por consola lo que se haya introducido se almacene en categoría. Y una vez que ya hemos almacenado, fijaos que estamos dentro del primer case del switch idioma. Bueno, pues dentro de este primer case, fijaos lo que hacemos. Aquí es donde entra la anidación. Bien escrita, eso sí. Switch. No quiero que me pongas tanto código tú solo. Switch. Y a continuación evaluamos categoría. Ahí viene el anidamiento, ¿no? Para ver cuál es la categoría que ha escogido. Y aquí pues nada, pues empezamos a evaluar, ¿no? Case L, dos puntos, pero L, como es de tipo char, entre comillas simple. En el caso de que hayas escogido una L o en el caso de que hayas escogido una L minúscula, para contemplar las dos posibilidades, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente un mensaje en consola, un C-A-O de has escogido la categoría libros. Por ejemplo, categoría libros, entre comillas. Evidentemente. Y ya está. Y el resto del programa, pues sería muy parecido, ¿no? Es decir, a continuación vendría el break para romper y ahora tenemos que evaluar, pues si ha introducido R. Como el código va a ser muy parecido, pues voy a copiar todo este case L, mayúscula, minúscula, con el código del interior, control C, y aquí pues lo voy a pegar y voy a cambiar simplemente, en este caso, pues la L mayúscula por una R mayúscula, L minúscula por R minúscula, has escogido la categoría ropa, break. Y ahora, otra vez control V para la última categoría. T mayúscula, T minúscula, has escogido la categoría tecnología, break. Y aquí vamos a agregar un default y os recuerdo que estamos dentro del switch anidado, del switch de categoría que está dentro del switch del idioma. Pues como digo, aquí vamos a agregar un default para contemplar la posibilidad de que haya escogido, pues una categoría que no nos vale. Así que aquí le vamos a decir si out categoría no válida, por ejemplo. Categoría no válida. Y con esto, pues el switch de las categorías para el idioma español ya estaría. Así que aquí cierro llave. Esta llave es la llave de cierre de este case, que aquí me equivoqué. Un switch case empieza siempre con llave. Es decir, esta es la llave del switch principal que todavía no hemos cerrado y aquí me equivoqué, introduje dos puntos como si fuese un case. No, detrás del switch va una llave y esta es la llave que cerramos aquí. Voy a tabular un poco. Eso es. Y después de haber cerrado la llave del switch anidado, pues aquí introducimos un break. ¿Este break a qué pertenece? Bueno, pues este break pertenece a este case. Es decir, este case, pues después de haber contemplado todo esto, evidentemente tiene que llevar un break. Y a continuación, ahora estamos nuevamente en el switch principal. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero para el idioma inglés. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar de nuevo toda la estructura del case para el español. Voy a pulsar justo aquí en el case E hasta aquí. Es decir, toda estructura switch case. La copio y la pegamos debajo. Y en esta ocasión lo único que hay que hacer es cambiar aquí, pues, en mayúscula por I mayúscula, E minúscula por I minúscula para contemplar si es el idioma inglés. Y ahora aquí lo que habría que hacer es cambiar los mensajes para que salgan en inglés. Es decir, aquí, pues en vez de seleccionar la categoría, pues sería algo así como select a category. Y ahora aquí vamos a tener que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, B de books, C de clothing y T de technology. T de technology. Esto va aquí, así. Y nada, pues ahora aquí tenemos que cambiar las letras y los mensajes. Yo voy a pausar el vídeo para no aburriros porque es escribir esto mismo en inglés y cuando ya lo tenga todo escrito en inglés reanudaré el vídeo para ver cómo cerramos la anidación, que es lo que me interesa que veáis. Bueno, pues ya está, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero con los textos en inglés, ¿no? Y los char, pues, en inglés también. C de category, B de books, T de technology. El default, pues categoría inválida en inglés. Y luego aquí, pues, se cierra este switch case anidado. Estamos cerrando este switch. Aquí un break. Y este break corresponde nuevamente al idioma. Es decir, estamos ahora mismo, después de este break, en el switch principal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer detrás de este break? Pues tenemos que, quizás, esto es adicional, ¿no? Un default para alternativa a que haya escogido un idioma no válido. Estamos ahora mismo, como digo, en el switch principal, que es el que nos permite escoger entre español o inglés. E o I. Bueno, pues imaginamos que introduce algo que no es ni E ni I. Pues tendremos que contemplarlo. Así que, default, vamos a decirle aquí, por ejemplo, Cout idioma no válido. Por ejemplo. Algo así. Y ahora, pues, voy a juntar líneas porque esta llave que tengo aquí y que ya me cerró Visual Studio Code, él solo corresponde a la llave de cierre del switch case principal. Y con esto, pues, ya todo funcionaría, ¿no? Si no me he equivocado. Porque aquí lo difícil o lo más complejo es saber dónde tienes que cerrar las llaves. No tener ningún despiste con eso. Si guardo cambios y ejecuto el programa, pues aquí en consola me está preguntando, en primer lugar, que escoja el idioma. Voy a ver si puedo ampliar la consola un poco más. Y lo vemos ahí, en medio. Bien, vamos a escoger, para empezar, el español. Así que una E mayúscula. Enter. Ahora me pide la categoría. Voy a escoger la R, de ropa. Has escogido la categoría ropa y todo funciona, ¿no? Si vuelvo a ejecutar, pues, vamos a escoger en esta ocasión de nuevo español, para ver si esto funciona, escogiendo una categoría no válida. Pues, por ejemplo, aquí le digo Z. Esto no está contemplado. Así que categoría no válida. Perfecto. Y ahora, pues, voy a escoger el idioma inglés. Así que una I. Y ahora, pues, aquí me dice que seleccione la categoría, pero en inglés. Voy a coger una T, de technology. He escogido tecnología. Y nada, pues, todo está funcionando, en principio, bien. Y aquí, pues, nuevamente inglés. Y ahora voy a ponerle una Y. No está contemplado. Pues, categoría inválida. Muy bien. A. Una alternativa más. Y es escoger un idioma que no esté contemplado, que no me ofrezca. Vamos a poner aquí, por ejemplo, F de francés. Bueno, pues, idioma no válido. Pues, ya está. Simplemente era esto para que veáis cómo se pueden anidar switch case, un switch case dentro de otro. También para que pudierais ver cómo yo puedo poner varios case, uno debajo de otro, para contemplar varias posibilidades. En este caso, pues, L mayúscula y L minúscula. Pero esto lo podéis hacer en cualquier otro escenario, con cualquier dato de tipo entero, por ejemplo, que estéis comparando. Y también ver cómo se trabaja con char. Bien, pues, nada más. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que, si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde, en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de Cursos Offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima. ¡Que os vaya bien! ¡Gracias! ¡Gracias!